Hasta el día de hoy hemos confirmado 1.007.585 personas con la enfermedad. Se han recuperado 893.096 de ellos. Lamentablemente fallecieron 13.031 personas, lo que da una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 1.29%. Hasta el día de hoy hemos aplicado 7.732.467 vacunas COVID, que representa el 99% de las vacunas que nos han entregado desde el gobierno nacional. Se aplicaron como dosis 1 a 2.904.828 personas que residen en la Ciudad de Buenos Aires. Eso representa el 95% de los porteños. Es decir que el 95% de los porteños ya inició su esquema de vacunación, de los cuales 2.820.009 personas, que representan el 92% de los porteños, ya lo completó a su esquema primario. Esto significa primera y segunda dosis. Cuando uno evalúa las aplicaciones de las dosis de refuerzo, ya aplicamos 2.007.630 dosis de refuerzo. Eso representa al 66% de los porteños con su dosis de refuerzo recientemente dada. Insistimos, tenemos que completar ahora, llevar este valor de 66 al 92, que es el número que ya tenía la segunda. Todas estas semanas que tenemos por delante, tenemos que completar el esquema de los refuerzos a todos los porteños que aún quedan pendientes. Hasta el momento se han realizado 9.682.902 test, de los cuales en las unidades febriles de urgencia, se realizaron 1.431.958. Siempre recordamos que en estos lugares recomendamos que se acerquen las personas sintomáticas. En los dispositivos de Tectar se realizaron 1.647.098 test. En los centros de testeo, 3.890.328. Para acceder a los centros de testeo, recomendamos ingresar para solicitar un turno en la página web buenosaires.gov.ar barra test. Y en las unidades móviles se han realizado hasta el momento 436.820 test. Se lanza en todo el país y nosotros en la Ciudad de Buenos Aires, la vacunación antigripal. Como todas las campañas que se inician con la gripe, comenzamos por el personal de salud. En el día de hoy empezaremos a vacunar al personal de salud, en nuestros centros de salud y acción comunitaria y en los hospitales. Con la llegada de las distintas partidas de más vacunas, en abril vamos a comenzar con los grupos priorizados. Recordamos que la vacunación es obligatoria para aquellas personas mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 2 años, las embarazadas en cualquier momento del embarazo, y las personas que tengan alguna enfermedad crónica respiratoria, cardiovascular o algún problema en sus sistemas defensivos. Para ampliar el informe de vacunación, contarles cómo estamos avanzando en los dispositivos móviles, que son para aquellas personas que residen en viviendas de larga estadía o que están en su domicilio y no pueden acceder de manera caminando o llegar hasta una de las grandes postas. En las residencias geriátricas, así como en lugares de internación crónica, hemos podido completar el esquema de vacunación en 14.262 personas. En domicilio ya 5.234 personas también tienen el esquema completo, incluye los refuerzos, y las postas móviles, que son alrededor de 8 o 9 van variando, nos organizamos con las organizaciones barriales, también con los hospitales y las áreas programáticas, para aquellas personas que tienen cierta dificultad de acceder a la posta, hemos podido completar el esquema en 19.762 personas. Se ha comunicado que aquellas personas que tienen que viajar y no pueden hacerlo por el esquema de vacunación que tienen, van a poder acceder a una dosis de refuerzo de viajeros. ¿Cómo lo vamos a implementar en la ciudad? Van a poder acceder al turno a través de la página web, que figura ahí al pie de la pantalla, buenosaires.gov.ar barra vacuna COVID, y van a poder acceder a un turno. Van a tener que adjuntar una documentación del viaje y presentar una declaración jurada. En caso que tengan alguna duda o alguna dificultad en este mismo sentido, también nos pueden enviar un correo al mismo mail que comentaba recién, consultavacunacovid.gov.ar, pero es fundamental que en el asunto pongan viaje para que podamos identificarlo y poder analizarlo en un cordón separado al resto de las consultas que hay en relación a las vacunas de COVID.